Hola amigos de Diario La Hora, un beso muy grande, los quiero invitar al lanzamiento oficial de la ropa Charlotte by Cachinitas para las princesas de la casa. Bueno, una colección de ropa muy divertida, colorida, muy cariñosita para tu princesa. Este día viernes a las 6 de la tarde, 18 horas, en Rio Centro Ceibos. No te lo puedes perder, te digo algo, anda temprano y guarda puesto. Los espero, besitos, chao.